Como en cada número vamos a nuestra sección de entrevistas, donde hablamos con promotores culturales, así como artistas de distinta índole, escritores, pintores y que nos hablan de su obra. En esta ocasión tenemos la presencia del maestro Jorge Humberto Chávez, ganador del más reciente premio nacional Bellas Artes de Literatura Aguascalientes. Por su poemario te diría que fuéramos a llorar al río bravo, pero debes saber que ya no hay río ni llanto. Vamos a la entrevista. Hoy tenemos como invitado al maestro Jorge Humberto Chávez, escritor nacido en Ciudad Juárez y que se ha dedicado a la cultura por muchísimos años. Maestro Chávez, gracias por aceptar nuestra invitación. A ustedes, gracias. Gracias. Maestro, háblenos sobre su trayectoria, por favor, en el ámbito de la literatura. Bueno, yo empecé a escribir aquí en Ciudad Juárez y a publicar, yo creo que como en 1978, en un suplemento de lo que era el periódico del diario. Ingresé en un taller literario en el 80, en el Museo de Arte de Lima, con David Ojeda como mi mentor, junto con otros escritores como Miguel Ángel Chávez Díaz del León, Rosario Sanmiguel, Joaquín Cosío, José Manuel García, Univaldo Elgadillo. Y a partir de esto empecé a publicar siempre fuera del Estado. Y yo creo que ya van 30 años en los que he estado insistiendo con mi literatura y creo que no he perdido el tiempo, ¿verdad? ¿Cuántos libros tiene publicados, maestro, hasta el momento? Exacto. Como unos 11 libros y publicados algunos en el extranjero. El primero fue en Estados Unidos en el año 2003. Sí. Una antología que se llama The City and the Endless Journey. Ok. Y luego en el 2004 en Canadá, en Quebec, publicamos un libro en francés, un traducido al francés. Y en 2012 en Italia, un libro traducido al italiano. Maestro, ¿cómo considera su poesía? ¿Es una poesía seria? ¿O se parece que es un hombre muy serio? No, en realidad no soy nada serio. Yo soy un verdadero desorden en mi vida. Me he casado muchas veces. He sido catalogado, bueno, primero como una especie de escritor veleidoso y fui funcionario cultural durante 10 años aquí en Ciudad Juárez. Creo que lo hice bastante bien. Pero, curiosamente, mi literatura sí es algo que revela partes un poco oscuras o muy opacas de mi manera de pensar, de mi ideología, no sé. Soy un hombre feliz y no tengo por qué estar triste, pero siempre que yo escribo pasan cosas muy dramáticas en mi literatura. Hay que decirlo con toda franqueza. He sido un escritor muy preocupado por el lenguaje. Los temas me persiguen de una manera un poquito inexplicable, ¿no? Pero lo que sí es muy explicable es que soy un escritor que busca la perfección de la forma, que busca la experimentación del verso y que tiene muy clara una reflexión sobre su propio trabajo. Maestro, ¿cómo nace el proyecto con el que finalmente le otorgan el premio Bellas Artes de Literatura Aguascalientes? ¿Cómo nace este proyecto de este libro? Bueno, mira, yo fui un testigo muy cercano del desastre civil, social que pasó en Ciudad Juárez desde que inició el sexenio de Felipe Calderón. Un hombre muy conocedor de la noche, de la ciudad, de las calles, de las personas, de las instituciones. Me tocó presenciar la caída del vínculo social y la gran psicosis y el gran peligro en el que vivimos durante la guerra del narco. Pero yo me retiré de Ciudad Juárez en el año 2000... Bueno, en el año 2010 yo renuncié a mi trabajo en el Instituto Chihuahuense de la Cultura. Me pareció que el nuevo gobierno de César Ruarte no era muy serio con las políticas culturales que veníamos manejando desde el año 2000. Y me quedé sin empleo. Busqué un par de trabajos aquí en la ciudad y no los obtuve. Y decidí irme a San Luis Potosí. Pedí trabajo en la UNAM y me lo dieron. Y en San Luis Potosí me lo dieron, pero en San Luis me daban mejores condiciones. Me fui, pero me llevé conmigo mis notas, mis notas de trabajo como escritor, apuntes sobre, por ejemplo, formas versales, formas de verso. Y en mi computadora vieja hay una nota que dice narrar la caída social de Ciudad Juárez en poemas con un lenguaje deliberadamente seco. Esa nota me la topé en el año 2011 y empecé a vertebrar la idea y acercar más y más notas sobre casos sociales, desastres, familiares, asesinatos, ejecuciones, etc. También empecé a razonar que el tema de la frontera, de que mi vivencia de la vida fronteriza tenía que ser parte importante de este libro. El libro lo empiezo a escribir en el mes de julio del año 2012 y me propongo hacer un libro que sea difícil de abatir en un certamen de este tipo. Lo trabajé durante cerca de cuatro meses y le doy los toques finales y lo envié a Aguascalientes. Lo hice con el propósito, por supuesto, de ganar ese premio. Pero también yo estaba ya un poquito, estaba consciente, estaba un poquito fastidiado ante el crecimiento de literaturas átonas, acartonadas y decorativas en el país. Y yo sabía que la poesía que estábamos escribiendo aquí, personas como Miguel Ángel Chávez de Arceleón, como Joaquín Cosío, como César Silva, como Edgar Rincón, yo sabía que esta literatura era de un primer nivel. Pero el asunto está en que, como éramos escritores fronterizos, excéntricos en el sentido de que estamos muy alejados de la vida literaria de México, iba a ser muy difícil, de modo que yo iba más o menos por esta reivindicación. Cuando falla el Aguascalientes y se me otorga a mí el premio, sinceramente lo primero que pienso es que hasta ese momento, ¿verdad?, la literatura juarense, no chihuahuense, hablo de la poesía de la frontera. Hasta ese momento había estado un poco ignorada, ¿no?, de las grandes colecciones editoriales, pero dije, aquí ya llegamos. Y entonces vino lo que se supo después, la crítica mexicana se volcó a favor de este libro, y de pronto un boom literario que tuvo sus momentos importantes en el pasado, en el 87, creo yo, fue uno de ellos, cuando yo gané el premio Colima, antes de ese año, cuando, por ejemplo, Miguel Ángel Chávez Díaz de León ganó el premio Nacional de Periodismo. Entonces, este premio consolidó por completo la literatura de la frontera, y estamos hablando ahorita de una literatura que es criticada en el país, que es atendida, que es leída, y que al fin está en editoriales importantes. Maestro, ¿y a la distancia cómo ves el movimiento literario juarense, la literatura juarense? Pues mira, los autores que están surgiendo ahorita tienen una gran ventaja, que es pertenecer ya a una escuela literaria. Hay un montón de escritores en Ciudad Juárez, como los hay en todas partes, estamos hablando de narradores y poetas fundamentalmente, dramaturgos también, como el caso de Antonio Zúñiga. Y lo que yo creo es que entre más personas escriban, la literatura se consolida de mejor manera. También creo que las nuevas generaciones deben tomar una lección de rigor y de trabajo que dejamos muy sentada nosotros. La escritura de libros tiene mucho que ver con la lectura, con la formación lectora. Donde no hay lectura, no hay creación, ¿verdad? Pero yo veo que hay jóvenes, muy jóvenes, gente de 20 años, 22 años, que están muy comprometidos con el ejercicio de la literatura como una forma de arte expresivo, de arte verbal, y tengo mucha confianza en que esto va a ser difícil de ser detenido. Si hay grupos sociales que han creado un arte X cualquiera, y luego vienen grandes periodos de decadencia. Yo creo que en el momento actual, la literatura de Ciudad Juárez tiene un corpus muy vivo y un impulso muy fuerte que le puede dar vida para algunas décadas. Maestro, pues el tiempo se nos está agotando, desafortunadamente. Te queremos agradecer que hayas aceptado nuestra invitación y pues que no sea la última. Cuando gusten, yo vengo. Pues muchas gracias. A ustedes. Vamos a un corte y regresamos aquí a Estación Norte UACJ.